¡Suscríbete al canal! ¡Estamos limpiando, hija! ¿Qué hacen así? No, que todos... ¡No! Es que estamos limpiando el carro, Laurita No, bueno... ¿Y lo que le está limpiando? Mira, niño Alfredito Yo tengo un invitado que te va a explicar muy bien Qué tiene que hacer en el castigo en vez de ensuciarte ¿Puedes venir un ratito? Laurita, me acabo de dar cuenta que Cuando no lava el carro, va perdiendo la vista No veo, Laurita No, mi amor Te voy a limpiar tus lentes, hijito, espérate Mira, vamos a hacer una cosa Niños, se limpian bien la carita Carlota, vienen porque ustedes también participan de esta competencia Mientras que les explicamos también cómo limpiar bien el carrito Hoy tenemos un súper invitado Lo vamos a presentar Pero antes le presentamos Esto es un duelo de canto ¡Canto Karaoke! ¡Duelo de canto! ¡Canta Karaoke! Y hoy tenemos un invitado que es cantante Es actor Es conductor Me está yendo súper bien Y hoy es nuestro jurado El aplauso para Christopher ¡El flaco más querido de la televisión peruana! ¡Buenas tardes a todos en sus casas! ¡Buenas tardes pelotón! ¡Buenas tardes brigada! ¿Cómo están? Gracias por la invitación Contento de estar aquí Un poquito a evaluar cómo va a ser este karaoke Que más que nada Es para que se diviertan Para que la pase bien usted en su casa Sí Y los chicos se han preparado Christopher Los he estado escuchando Sí Sí, claro Los he estado escuchando Ahora que han estado ensayando Calentando O sea que viene bien la competencia Viene bien Christopher, ¿cómo estás en todas? Me dicen que este viernes 12 En la discoteca Oshum de Jesús María Estás rindiendo un homenaje a los Reyes de la Salsa Sí Cerrando ya lo que es la temporada 2014 En discoteca Oshum Un agradecimiento a la discoteca Que me ha dado un súper apoyo Este 12 vamos a estar ahí Con Callao Salsa Homenaje a los Reyes de la Salsa Homenaje a Marc Anthony Gilberto Santa Rosa Frankie Ruiz ¡Ah! Hoy, 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 hoy Me quiere aceitar ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Tú vas a participar? ¿Pueden cantar algo juntitos? Algo, algo Que tenga que ver con salsita ¿Alguna salsa juntos? Maestro de la salsa Además Además A ver ¿Qué puede ser? Dale De Héctor Lavó ¿Cuál? Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pararon en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante Que comienza ¡Que viva la salsa! ¡Que viva! ¡Muy bien! Christopher, bueno Vamos a pasarla bien Carlota y el solito ¡Es de 12, perdón! ¡Este 12 En discoteca o zoom! ¡Claro! ¡Con callao salsa vamos a estar en homenaje a los reyes de la salsa! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Qué es eso? VAMOS A ESTAR AHí TODOS, CLARO, CARLOTO Y EL NIÑO ESTÁN VINIENDO, PERO BUENO, VAMOS CON LA PRIMERA PAREJA ENTONCES, QUIENES SE PREPARAN PARA LA PRIMERA CANCIÓN, ME DICEN QUE PAULA DE PELOTÓN SE PREPARA CON JÓNATAN DE LA BRIGADA, CUÉNTENOS, QUÉ CANCIÓN ELIGIERON O QUÉ CANCIÓN LES TOCÓ, LAURITA, VAMOS A CANTAR UNA CANCIÓN MUY LINDA, LO MEJOR DE MI VIDA ES TÚ, DE RICKY MARTIN Y LA CHICA DE LA QUINTA ESTACIÓN, ASÍ QUE LIDO, PERFECTO, MUY BIEN, MUY LINDO Y INDICATIVO PARA EL Y MUY DIFÍCIL, MUY BIEN, PREPARADOS CUANDO QUIERA, ESTO ES CARAOKE, Atención, CRISTOFER, QUE UNO DE ELLOS LO VA A HACER MEJOR, TIENES QUE ESTAR PENDENTE, MUY ATENTO, CUANDO QUIERA Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí, y que me importa lo que viví, si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ya no me digas no, si escondes algo dámelo, porque llegó la hora de estar contigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo ves, tal vez será mañana, estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú, te eres un rete de un gesto Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid, y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir, y ay no me digas no, si escondes algo dámelo, porque llegó la hora de estar contigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo ves, tal vez será mañana, estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas, sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche nos perdona, ven que nos vamos más de tanta voz Y ahora, ¡cont함é! Un aplauso... Sonó muy bien ¿Qué dice nuestro jurado? Tremendamente sorprendido por ver, yo nada lo conozco pero qué linda voz que tiene Wow, de verdad que me quedó, pensé que tenías una voz tan bonita y además también, que llegarás con tu canto Que creo que eso es lo importante Me gustó, de verdad que me gustó mucho Bueno, tienes que dar el punto entonces Christopher, o al pelotón O a la brigada, primer punto en este duelo Musical de Karaoke Es para El equipo Ay que difícil porque es amigo de Jonathan Sin embargo le gustó la voz de Paula También, está difícil Esa decisión El punto se le lleva el equipo de Y el punto, el punto El punto, el punto, el punto Va para La Brigada Jonathan Rojas El primer punto para la brigada Laurita que celebra así Primer punto para el equipo de la brigada Se prepara entonces Genesis Del equipo del pelotón Y se prepara Eric de la brigada Genesis Genesis y Eric Laurita, la verdad que a mi me sorprendió Porque mientras que los chicos, mientras que Jonathan Y, perdóname amor, ¿cuál es su nombre? Paula Paula Mientras que Paula y Jonathan Ignacio, al fondo, no sabes lo que era Ignacio estaba en concierto solo Ah, estaba cantando ¿Nos puede regalar un pedacito Ignacio, por favor? Oh Estaba cantando, estaba cantando Siempre quise ser Ricky Martin No, es un ídolo, es un ídolo Es un ídolo No, una partecita de esa canción Por favor, deleitanos Si no es amor Esta Abrázame mañana Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo se llena de luz Gracias, gracias Lo mejor de mi vida eres tú ¡Eso! ¡Bien! ¿A quién será? Genesis, hablando de lo mejor de mi vida Mira a quién les toca Genesis y Eric Aquí estamos, Laurita ¿Cuál es tu canción, Genesis? Las seis de la mañana De Farruko y Balbi ¿Cómo? Dice que así No, ya No, no, no Muy bien, Eric Preparados Concéntrese, chicos Adelante Vamos con este karaoke Duelo ¡De canto! Y ya está amaneciendo Y el sol se alento Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? ¿Cómo dice? Pero que clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero que clase rumba Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Pero que oración ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Farruko tiene el carro Parqueado en la habitación? Yo no recuerdo Si el que amaneció Y que tenía un tatoje Que decía Prisano Pero que confusión Creo que es un conector Y una pastillita Y una pastillita de colores Que sentimiento Creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro Contra el pavimento Ya son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana Y todavía no me acuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que Que no recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Si no recuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo sé que estaba tomando mucho ropa Aguardiente Me encantó en la disco Te había prendido el ambiente Ese mi único recuerdo A todo un viento y del consciente Está con usted y ella a mí no le venía Yo iba a mí, me estaba hablando Yo no sabía lo que decía Creo que no nos presentaron O que Que mala suena es de la mía ¡Eso! Son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada ¡Eso! ¡El aplauso para Genesis! ¡El aplauso para Eric! ¡Muy bien! Antes de escuchar A nuestro jurado A Christopher Que venga el niño Que parece que ya termino Saluda a Christopher Que ha venido hoy día a visitarnos ¡Hola, flaco! ¿Qué? ¿Qué es eso de hola, flaco? ¡Uy, niño! ¡Crisi! ¿Qué pasa que? ¿Cómo estás? ¡Crisi! Oye, ¿no estaba ¿Qué pasa que está ¿Qué pasa que está Todo sucio el niño? ¿Sí? ¡Ya está sobrado, Chris? ¿Qué pasa? Está sobrado ¡Misión cumplida! ¡Caseo cumplido! ¡Ah! Pero no estaba sucio el niño Alfredito ¿Cómo? No estaba manchadito ¿Cómo? ¿No estaba manchadito? ¡Clarita! He limpiado el carro Y después he limpiado yo también Miren, la carlota está terminando de pulir la llanta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ahí está veniendo. La llanta tan brillosita. Debe estar todo limpio, me imagino, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, vamos a ver ese carro, entonces. Pero antes, Christopher nos da su opinión y nos dice quién se lleva el punto. Christopher. Sorprendido, Eric, de verdad que me encantó tu presentación porque además es una canción que es súper rápida, que necesita mucho aire. Por ahí hubo un poquito de guayangüero, ¿no? Uno que otro bache, pero saliste súper bien, de verdad que me gustó bastante. Y Génesis, Génesis es linda. ¿Qué? ¿Qué cosa? Pero la verdad que hoy día como que... Ay, no lo digas, mejor dime quién se lleva el punto. Como que se esmeró muchísimo por el momento. Ajá. Eso es, como que se esmeró mucho y creo que hicieron los dos un número que la gente lo bailó bastante con ese es el objetivo, siempre. Perfecto. El punto entonces se lo lleva... El punto. Mientras que lo piensa, ¿dónde va a estar Christopher Gianotti este viernes 12? Este viernes 12 en discoteca Oshumi. También quiero invitar de lunes a viernes, a partir de este lunes, de 5 a 8 de la noche en Radio Corazón 94.3. 5 minutitos más con Gianotti. 5 minutitos más con Gianotti. Vamos ahora a hacer el tráfico más ligero. El punto se lo lleva el equipo de... El punto va para la brigada o el pelotón, Christopher Gianotti. El pelotón, se lo lleva el equipo... ¡Eeeeh! ¡Brigada! ¡Brigada! Y así lleva... ¡Punto, segundo punto Laurita! A la la brigada. ¡Eso es! Está saludando a nuestro jurado Está impecable, Carlota Estaban hablando de ese romance que tuvieron hace años Oye, qué rico huele a la Carlota Estoy un poquito, esto, no tengo muchas ganas de hablar contigo Porque estoy con mi amigo Christopher Gianotti Qué rico huele Y el castigo que hemos tenido está cumplido El carro ha quedado bello Ya está ya Lo que pasa es que el niño y yo nos portamos un poquito mal Bueno, pero es que bueno Para qué lo sigues, para qué lo sigues Sí, pues, eso es lo malo, que yo lo seguí Pero está saliendo rico, Carlotita Pero, Carlota, ¿cómo han hecho para cumplir el castigo Limpiar ese carro tan grande y quedar así impecables? Laurita El niño y yo tenemos ese tipo de velocidad Porque hemos sido lavadores de autos en nuestras buenas épocas Ah, de verdad, ¿no? Por favor, Laurita Te olvidaste Claro ¿Quieres verlo, Laurita? Vamos a recordar cómo estaba Carlota antes O durante el castigo Porque fuimos a un corte Y miren cómo estaba Carlota y el niño La cara de la... Mira los rulos, los rulos Mira, Jean Martín Si tú pones un letrerito Se busca Yo te creo Sí, es cierto Yo te creo Pero miren los rulos a la Carlota Y las gafas del niño Los lentes Y ahora... Y ahora ven Carlotita, por favor Carlotita, ven Ven, acércate con el niño Carlotita, a ver Ay, mira Para verlos El niño está, pero impecable Mira, ven Y la Carlota también, Laurita Cheque Chequeanos ahora Mira Laurita Por si acaso Aquí en el programa Nosotros tenemos El niño tiene más o menos Unos 500 o 600 polos ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Más, eh? 800 800 800 polos Bueno Yo tengo Mira, mira Y te voy a decir una cosa Carlos, te disculpa Tres nomás Mira, ¿cómo tendré De vestuarios 400? Que mira que Me acumulan Me ha... ¿Sabes que alguna vez Me han hecho esa pregunta? Me han dicho Carlota, ¿cuántas muditas tiene? Yo le dije Tiene muchas Parece que viene con la misma Pero tiene muchas No, no, no Ese es el ejemplo Claro Son diferentes Son diferentes Lo que pasa es que No se nota mucho Porque los colores son muy parecidos Lo que pasa es que yo lo tengo reversible Exactamente Pero en realidad tengo más o menos Unas 35, 36 prendas 25 Ah, perdón Me equivoqué Son 25 Laurita, mira Ah, zapatos tengo como unos 15 Más o menos, ¿no? Laurita y mi corbata Tenía rayitas rojas Pero de tanta lavada ya Blanca Ahora blanca Se comportó Pero tenemos Ahí estamos Ahí estamos Laurita Todavía no No has develado el carro ¿Cómo lo hemos dejado? Vamos a verlo Pero eso viene más adelante Porque es momento del duelo De canto Entre Fén y Coloma Del pelotón E Ignacio Baladán de la Brigada Vamos entonces Hasta el momento El montaje es el siguiente Brigada Gana 2 a 0 Al equipo del pelotón Vamos entonces Ignacio Fén y se prepara La canción Que van a cantar Es Travesuras ¿Verdad? ¿Travesuras se llaman chicos? Es de Nicky Jam Muy bien Muy bien Pero eso viene luego del corte Jan Martín Vámonos a la monza comercial Este duelo de canto Se prepara entonces Ignacio Ahí está Fén y Nuestro jurado Christopher Ya no te lo haces ¿Verdad? Ya regresamos Esto es Bienvenida a la tarde La competencia Regresamos con Estás viendo Bienvenida a la tarde Y estamos de vuelta En Bienvenida a la tarde La competencia Duelo de canto Laurita Continuamos En este duelo de canto Hoy nuestro invitado Es Christopher Gianotti Es nuestro jurado El día de hoy Preparados Para escuchar El siguiente duelo Entre Fén y Coloma E Ignacio La canción Ya la tiene lista Ignacio Podemos contarle ¿Qué canción es? Sí Es Travesuras De Nicky Jam Muy bien Preparados Cuando quieran Hola bebé Ya que contigo No sirve la labia Y te crees muy sabia Sé que vas a caer Te lo digo mujer Ea Yo sé que hago conocerte Y muy rápido Pa' tenerte Yo lo que quiero Es complacerte Tú tranquila Déjate llevar Dime si conmigo Quieras hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Mami ¿Qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que a mí me sale Desde un cuerpo Y cuando te pones a hablar En mi mente está Y madrullándote el momento Perdona si estoy molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento que esto va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenar de placer Lo que me pida te lo voy a dar Y si te pida no me diga que no Vamos a olvidar Vamos a olvidar Vamos de teléfono A donde llegas tú dímelo Lo que yo haga no vas a olvidar Como te diga déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Perdón en sus casas Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Si no te lo digo que Ella Se te acaba de conocerte Que fue un hombre para la gente El gallo El gallo Eso es Que se te llevar Tu trimpecito De otra aventura Perdón pero Sigue todavía no Y sigue Pero pero el gavilán polluelo Está creciendo O me parece Si ha crecido Ese gallo está bien alimentado Está como para la navidad Bien pacuchi Bien pacuchi Pabe pollo Pabe pollo Pabe pollo Pabe pollo El gallo trae bien pachado El gallo pachado El gallo pachado Sí Cristo Ferianotti estuvo así Con la manita así en el rostro No sé qué pasó Oye no Pero ha estado divertido La gente mire Todos se han acercado a bailar Ha estado chévere Esa canción además Es súper buena Está de moda ¿no? Sí Han habido unos baches Con temas de verdad Diga verdad Diga verdad Por ahí No Pero no Yo digo la verdad Es Díjeme mejor que yo Acá lo defino Acá lo defino Entonces nos das la opinión Tú me dices Que de frente vas al ganador Le da vergüenza pues Laurita Le da vergüenza Dilo Dilo Lo que pasa es que ha sido tan impresionante El número que me ha dejado sin palabras Hacemos una cosa En qué puede mejorar Feni Coloma Y qué puede mejorar Ignacio Valada Un detallito Un detallito Una Una cosita Yo sé que son muchas cosas Pero una Para cada uno Mira papi En esta navidad yo creo que tú puedes ir pidiendo un par de orejas Ya vendría bien Con eso ya hacemos un montón Sí Es que me las tapé Vale mucho En el mercado venden orejas Para que te compres Oye Me las tapé mucho Se nota Pero qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Me las tapé mucho? Ah Eso ha sido entonces Oye Christopher Y hay que recomendarle que también compres un pedazo de cuello También porque no tiene No tiene cuello No tal ahora No dices que ya tenía Ahora solo ya se le fue No, no No, no tiene cuello El gallo, el gallo, el gallo El gallo, el gallo Mira, mira La patita, la patita, la patita Muy bien El punto en este duelo Es para el equipo Atención Qué difícil decisión para Cristo Mariano Recordemos que Brigada tiene dos puntos Correcto Con cero puntos Cristo Mariano le da el punto al equipo Le da para seguro Si está seguro Ven ¡Vamos! ¡Pelotón! ¡Pelotón! ¡Punto! ¡Punto! Hay que incentivar a la gente ¿Quién lo puede creer? ¿Quién lo puede creer? Hay que incentivar a la gente Si es por pena El muchacho estuvo comprometido con la canción Si es por pena Trató de darle No necesariamente No necesariamente se tiene que cantar bien o más Sino comprometerse Gracias, gracias Ya ves, ya ves, Carlotita Ya ves Si es por pena Siempre tiene que tener fe La fe es lo último que se pierde Y la diversión No, no hay fe Lo que pasa Dos puntos para la Brigada Un punto para el pelotón Correcto Viene una canción muy linda Que la va a cantar Claudia del equipo del pelotón Y Brunela de la Brigada Me encanta esa canción ¡Oh! La canción es... Dilo tú, Claudia ¿Qué canción va a cantar? Esta canción nos encanta Brunela ¡Bailando! 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 ¿Estás segura de lo que quieres escuchar? Sí, sí, claro Christopher, ¿estás seguro que quieres escuchar, hijito? Sí, papito Déjame por día Prepárate, ¿ah? Prepárate ¡Me preparo! ¡Bailando! 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 Christopher, hijito, atento, ¿ah? Para que se destruyan tus orejas Estoy mirando, estoy mirando Para que se destruyan tus orejas ¡Bailando! ¡Bailando! Yo te miro y se me corta la respiración ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío Tu vientre bajando Bailando 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 Aloqueciendo, siguiendo y bajando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mea Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Esa melodía no tope, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Con tu venta boca Y besar tu boca Bailar contigo, bailar contigo Beber contigo una noche loca Con tremenda loca Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo TENEMOS QUE TENEMOS QUE TERMINAR. LA PREGUNTA ES TIENE QUE TERMINAR. BAILANDO. MUY BIEN. ME DICE QUE YA SUFICIENTE COMO ESA DEMOSTRACION. YA EL JURADO LO TENDRÁ CLARÍSIMO. CRISTOFER. SE HA TAPADO LOS ODIOS. CON RAZÓN LA VEO TAN TRANQUILA CRISTOFER. ESTAMOS TODO BIEN. NO HEMOS LLEGADO A CUCAR MUCHO FELIZMENTE. AHORA LA PREGUNTA ES REALMENTE TENGO QUE EVALUAR. ME ENCANTÓ CHICAS. A MÍ ME ENCANTÓ. LAS GANAS. EL VIGOR QUE LE HAN PUESTO. ENTONACÓN. LA AFINACÓN. EL BAILE. FENÓMENO. TOTAL. QUÉ ABUCIÓN. QUÉ ABUCIÓN. QUÉ ABUCIÓN. ¿QUÉ ABUCIÓN? MI DISCULPAS A TODO EL PÚBLICO. QUE SIEMPRE VIENEN . DISCULPAS A USTED. ESO ES LO QUE PASA EN UN PROGRAMA EN VIVO. QUÉ LE HIZO NO TAN MAL. QUÉ BUENA GENTE. NO, NO PUEDO CONTESTAR, NO TAN MAL, EL PUNTO PARA ALGUIEN QUE LO HIZO NO TAN MAL, Y EL PUNTO, ATENCIÓN, VA, PARA EL EQUIPO, TIENE QUE SER ASÍ, TIENE QUE SER ASÍ, SI, EN SERIO, EL PUNTO EN ESTE DUELO DE CANTO ES PARA, NOOOOO, PARA LAS DOS, PARA LAS DOS, PERO ALGO, AHÍ, EN PATE, SI, NO PUEDE MÁS COMO LA CANCÓN, SI, EN PATE, PERO NO VALE, EL ELEGIR UNA, 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 EL GALLTO TE VA A DAR UN CONSEJO, EL GALLTO TE PUEDE DAR UN CONSEJO, CUIDADO QUE EL GALLTO ES ESTO DEL PEROTO, LO QUE PASA QUE TIENE QUE SER UN UNO NOMÁ, PUES FLAJO, YA, ESTÁ BIEN, VAMOS CON ELO, VA, EL PUNTO ENTONCES SE LO LLEVA ESE DUELO DE CANTO EL EQUIPO DE ATENCIÓN TIENE QUE ELEGIR SOLO UNO CRISTOFERIANOTTI Y EL PUNTO VA PARA... SE LO LLEVA PENOTON AHORA SI HAY EMPATE AHORITA 2 A 2 EN ESTE DUELO DE CANTO LINDO 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 VAMOS CON EL SIDENTE DUELO PREPARES A ÁLVAREZ SOL DEL EQUIPO DEL PELOTÓN Y MAILIN DE LA BRIGADA CUAL ES LA CANCÓN QUE VAN A CANTAR MAILIN? FUE UN ERROR VERDAD? NO, ESTO FUE UN ERROR LAURITA PREPARADOS? NO, EL ERROR ES QUE VAN A CANTAR ELLOS LAURITA ESE VA A SER EL ERROR MUY BIEN LINDO 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 ESTO ES CARAOKE Y DICE... DICE... TENGO UNA MALA NOTICIA AH, QUE ASCO NO FUE DE CASUALIDAD QUE SI... YO QUERÍA QUE LOS PASARA Y TU, Y TU LO DEJASTE PASAR NO QUIERO QUE ME PERDONES Y NO ME PIDAS PERDÓN NO ME DIEGUE QUE ME BUSCASTES NADA, NADA DE ESTO NADA DE ESTO FUE UN ERROR UOH, NADA FUE UN ERROR NADA DE ESTO FUE UN ERROR UOH, NADA FUE UN ERROR AHORA SI ES QUE PASAR ELIGEN PARA BIEN O PARA MAL NO FALLÉ CUANDO VINISTE Y TU, Y TU NO QUISISTE FALLAR APRENDÍ LA DIFERENCIA ENTRE EL JUEGO Y EL ANZAR QUIEN SE MIRA Y QUIEN SE ENTREGA NADA, NADA DE ESTO NADA DE ESTO FUE UN ERROR UOH, NADA FUE UN ERROR NADA DE ESTO FUE UN ERROR UOH, NADA FUE UN ERROR NADA DE ESTO FUE UN ERROR NADA DE ESTO FUE UN ERROR NADA DE ESTO FUE UN ERROR No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error. No suficientes, suficiente. No lo estoy llamando el señor que dice que se lo ha destruido. Última pareja de este duelo de canto, el punto se lo lleva, el equipo D. TENEMOS UN EMPATE, DOS PUNTOS PARA CADA EQUIPO, Y ESTE PUNTAJE DEFINE AL EQUIPO GANADOR. VAMOS A DEFINIRLO, QUIERO INVITAR A TODOS LOS CHICOS QUE PUEDEN IR A ACTING ESTUDIO, ESCUELA DE ARTE, DONDE VAN A ENCONTRAR TALLERES DE CANTO, TALLERES DE ACTUACIÓN, ESTAMOS EN AVENIDA LA MARINA 754, PUEBLO LIBRE ESTÁ ÚRSULA BOZA, DANIENA SARFATI, CUCULY MORANTE, JUNIOR SILVA, ADALÍ MONTERO, TALLERES DE CANTO, CHICOS. NO, HERMANITO, TIENES QUE PAGAR TÚ, CLARO. PARA LAS PERSONAS QUE VAYAN EL DÍA LUNES DE 2 A 5 DE LA TARDE, HAY UN CUARTO DE BECA PARA EL TALLER DE ACTUACIÓN QUE ESTOY DICTANDO YO A PARTIR DE LOS 16 AÑOS, ASÍ QUE LOS ESPERO EN AVENIDA LA MARINA, EL TELÉFONO TE LO DIGO AHORITITA, AHORITITA TE LO VOY A DECIR. 9 8 9 8 8 0 8 4 8, 9 8 9 8 8 0 8 4 8, 9 8 9 8 8 0 8 4 8, ASÍ QUE LOS ESPERAMOS. AHORA SÍ, EL PUNTO SE LO LLEVA, Y POR LO TANTO ES EL EQUIPO GANADOR EN ESTE DUELO DE CANTO. A VER, QUÉ DIFÍCIL. EL EQUIPO DE. Y ATENCIÓN, AQUÍ SE DESPINE TODO, RUELO DE CANTO, QUE LE PERMITE GIRAR LA RULETA. Y EL EQUIPO. Y EL EQUIPO DE. DALE LA VUELTA. BRIGADA. BRIGADA, BRIGADA, BRIGADA. TIENE LA OPCIÓN, VIGIAR LA RULETA. Y EL EQUIPO DE ESTE CARAOKE. AHÍ TENEMOS A POLIA Y A YONATAN. COMIENZA EL DUELO DE CANTO. EL RECUENTO CON CHRISTOPHERIA Y EL EQUIPO DE COMO JURADO. AHÍ TENEMOS A LOS CHICOS. EL EQUIPO DE ESTE CARAO. EL EQUIPO DE TODO. ESTE CARAO. QUISERAS ABERNAS CUANDO SU NOMBRE MUJER. COMO DICE. ESPERO QUE CLARSE RUMA, PAPA LA QUE YO COJA NO ME SINCE. EL ULTIMO QUE HA TORTADO ES EL ERIK. AHÍ ESTÁ JUSTO GENESIS. QUÉ MÁS GENESIS. LO QUE YO HABABABA OUTA OLVIDAR. COMO DE LLEGAR DE LLEGAR. ESTE ES SU PROGRAMA. COMO NADIE SABE PARA QUÉN TRABAJA, BRIGADA GIRARÁ LA RULETA DE LA SUERTE. PERO VAMOS A VER CUANTOS PUNTOS SE LLEVA. PREPARAOS ENTONCES, BRIGADA. QUÉN SERÁ ELEGIDO ESTA VEZ. DANI NUNCA GIRÓ LA RULETA. NO, DANI NO. OK, DANI. VAMOS A GIRAR ENTONCES LA RULETA PARA EL EQUIPO DE LA BRIGADA. PREPARAOS ENTONCES. AHÍ ESTÁ EL GALLITO. AHÍ ESTÁ EL GALLITO. AHÍ ESTÁ MUY BIEN. DANI LISTO. LISTÍSIMO Y QUIERO MANDARLE UN BESO A MI HERMANA POR SU CUMBLEAÑO. FELIZ CUMBLEAÑOS ANITA. TE AMO HERMANA. ANITA QUE LA PASE SUPER LINDO. TE QUEREMOS ANITA. CUANTOS HERMANOS TIENEN DANI. YO LE QUIERO MANDAR UN SALUD A MI MAMITA LINDA ROSALUS. TE QUIERO MUCHÍSIMO MAMITA. TE AMO, TE AMO. 3, 2, 1, GIRA LA RULETA. CHRISTOPHER. VEN POR ACÁ CHRISTOPHER. VEN MI AMOR. AHÍ ESTÁ ENTONCES LA RULETA EN LA CARA DE LOS CHICOS DE LA BRIGADA. EL VIERNES 12 SARA EN LA DISPOTECO. JESÚS MARÍA CRISTOPHER. LE CANTAN A LOS REYES DE LA SALSA. AHÍ, AHÍ. QUÉ REPERTORIO ENTONCES QUE LOS TIENE EL FLACO MÁS QUERIDO DE LA TELEVISIÓN PERUANA. AHÍ ESTÁ LA RULETA. AHÍ ESTÁ LA BRIGADA. SI VIENE EL PUNTO. LA CARA DE DANI. 10 PUNTO. 10 PUNTO. 30. MENOS 10. 40. SI. 40 PUNTO. CHRISTOPHER POR ESTAR ACÁ. MUCHÍSIMAS GRACIAS LAURA. DE VERDAD. LOS ESPERO TAMBIÉN. YO NO TERMINO DE DARLO CHERRY. LOS ESPERO DE JUEVES A DOMINGO EN EL PERICULTORIO PÉREZ ARRANÍBAR. NOS ESTAMOS CON RICKY TOZO EN LA ORA DE TEATRO SD DE UN CONCEPTO TOTALMENTE DICINTO DE TEATRO. ES MICRO TEATRO. HACEMOS LAS OBRAS EN CONTENEDORES REALES DE BARCO. LOS ESPERAMOS DESDE LAS 8 DE LA NOCHE EN FUERICULTORIO PÉREZ ARRANÍBAR EN CONTENEDORES. QUÉ BUENO. GRACIAS POR LA INVITACIÓN. A USTED. GRACIAS. Viene un PERSONAJE QUE ODIA LA NAVIDAD. CÉSAR CRINGE VIENE EN SIGUE. SALUD. VAMOS A LA PAUSA COMERCIAL. GRACIAS CHRISTOPHER YANONDI Y LUEGO DE LA PAUSA EL CÉSAR CRINGE CONSIGUE MI RITMO. YA REGRESAMOS ESTO ES BIENVENIDA A LA TARDE LA COMPETENCIA. REGRESAMOS CON. REGRESAMOS